El artista plástico José Manuel Arrieta Corena, natural de Barranca Bermeja, comparte con enlace noticias su obra denominada Urbe al atardecer, que espera tener en distintas galerías del país. Urbe al atardecer solamente quiere llamar la atención y quiere mostrar ese hermoso, bello valor agregado que tiene nuestro entorno, el colorido de nuestro atardecer, ese mágico color de nuestros atardeceres y de nuestro paisaje. Esos hermosos colores que hoy plasmo en la técnica del óleo espátula sobre madera. Y esta es una intervención efectual, ese pequeño formato de madera donde hago intervenir un elemento brillante de otra técnica, otro material, solamente para dar mayores espectáculos del brillo de nuestro atardecer, en que la obra va a aportar ese incentivo a la creatividad de cada uno de ustedes que pueden admirar la obra. En ella podrán ver los brillos espectaculares en nuestro atardecer y en nuestro hermoso paisaje. El maestro Arrieta Corena es además el creador de la iconografía e investigador de cultura Yarigíes que busca identificar con ella Barranca Bermeja ante el mundo.